¿A dónde? ¿Está andando? Está buscando adigüeños muéstralo aquí ¿Le encontramos harto? Sí, donde llevamos de ahí les voy a contar ¿Este es grande? Puede que vean el pie así ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pepa! Te pinché, perdón! ¡Oye, oye! No me los pincho ¿Qué coño? ¡Ay! Debe ver la guata Debe ver la guata Otro de guáñe más, miren Y llevamos Pero no mucho, algo se lo conté Pero yo digo que más de 15 Sí Sí Sí, vale, 15 Bueno, tengo un reto ¿Qué? Toma uno Sí Pero completo No No, no, papi Ya, igual acepto el reto Vamos a agarrar uno aquí Yo voy a agarrar uno chiquitito Este Ya No, tienen que ser iguales No Ya, pues Lo dijiste Así que ya Completo, pero uno de estos, más grande Este Ya ese ¿Te lo cambio? No, allá Entonces ¿Puede ser un poquitito? No, completo Por favor Un poquitito No, no, no ¿Está aquí? No, no, no Completo Es como una pelotita de chocolate Ya Completo Ya Entonces Completo y tragárselo Ya, yo no puedo tragárselo Sí, sí, sí puedes Salud Y ahora sí ¿A ti te gustan? Una, dos, tres No tiene sabor ¿Me engañaste? Sí ¿Te gustó? Sí Toma 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 Pues cúmetelo Está grande ¿Qué color es? Verde Ya Ya La segunda La segunda La segunda La segunda La segunda